Hola damas y caballeros, bienvenidos a la parte número 9 del Ranch Slocke insano No, que es roma Tenemos a Mew, tenemos a Rabbit Hurts Tuvimos que sacrificar a nuestro querido Tangela Pero mereció la pena Y vamos a ver que otro Pokémon podemos capturar aquí Venga, venga, venga Charmander Es fuego, no vale, puedes volver a probar Tiene inicio de lento de habilidad Durante 5 turnos Su ataque y velocidad se reducen a la mitad Y podríamos capturarlo técnicamente Y contar el tipo volador De Charizard, pero Depende, tipo normal No ¿Pero tienes otro intento? No Pero podemos salir por aquí Venir por aquí Y aquí tener otro intento Pero tenemos que pasar por delante de este Venga Es una tía No, es un tío Psíquico Fan Scarlet sacó Pues es una tía ¡Tumba rocas! ¡Ataque rápido! ¡Tumba rocas! ¡Ataque rápido! ¡Tumba rocas! ¡Ataque de rapida! ¡Cadabra! 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 ¡Paranormal! ¡Cadabra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Oh! ¡Oh, dear God! ¡Oh, my God! ¡That's so fucking me! ¡S**t! ¡Ataque de rapida! ¡Mmm! ¡F**k! ¡Sentencia! Solo tiene ataque rápido Así que no me preocupa Ponseguico Y muere ¡Uff! Y así rápido SANA experiencia Vamos a ponerlo el primero Bueno, espera Pociones Sí, super poción Es importante que le demos La super poción a rodas Vale ¡Captura! 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 Tipo agua Aunque ahora que lo pienso ¿Y tipo belleza? Sí, sí, sí Es otra ruta Podemos capturar Pero ese era tipo agua Y ya tenemos agua a tortela Así que Eléctrico Tipo eléctrico O acero O acero Pero hay que subirle De niveling No, no No me gusta No me gusta Os he dejado escapar a un monote Ya lo sé ¿Qué la quieres, tonto? No soy tonto No podemos capturarlo ¿Recuerdas? ¿Por qué creas esas normas estúpidas? Estúpido Te quiero Es que es tan mona Cuando se vuelve loca Vale Suficiente Creo que ya Has empezado tú ¿Qué hay arriba? Sube arriba Roja No podemos Tipo belleza Tipo mira Qué perrito más mono Tipo no sube de nivel Y ya vale Que por cierto Está muy bien el Mew Pero vamos a tener que utilizar El punto de curación Lo vamos a aprovechar Para entrenar al máximo posible Y luego vamos a la fundación No me toques la cara Ni la garganta ¿Qué mono es? Que te futes Odis Psíquico Ah, no te queda No te queda Solamente podemos usar sentencias Defensa de Odis Subió mucha Volta Y ya nos hemos quedado sin Venga Seguimos subiendo de nivel Seguimos subiendo de nivel Seguimos subiendo Seguimos subiendo Seguimos subiendo de nivel Lo cual me recuerda que Ya no tenemos más También más movimientos apenas Así que Corte La caja Es lo único que tenemos Y no es apto Qué triste En teoría A mí no debería poder aprender Todos los movimientos En teoría Vale Entonces ahora ¿Qué Pokémon viables tenemos? Tenemos tres Pokémon viables Roca Agua ¿No puedes usar a Lerón? No Te miedo Hemos quedado en que Vamos a utilizar En nuestra captura A otro lado A Togepi solamente Lo tenemos por corte Y a Lerón Lo vamos a utilizar Así que vamos a tope Con nuestro ¡Reichu! Hostia 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 Con el Reichu ¿Eh? Estarapos Estarapos No, 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 no No Hostia puta ¡Mierda! Es que mira que tenemos aquí Donatero Hostia 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 No, 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 no Aquí alguien va a morir Alguien va a morir seguro ¡Mierda! Y encima golpe crítico Solo nos queda esperar que el hidrocañón funcione ¡FALLA! ¡Me cago en la puta! ¡Cámbialo! No puedo, no puedo, ¿pa' qué? Si el que salga va a morir ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Es que esto es increíble! ¡Esto es increíble, macho! O sea, esto es la peor suerte que he tenido en mucho tiempo ¡Hidrocañón! Primero sí, Kiko Es que se ha aumentado la defensa, tía Y encima se paraliza ¡Tócate los huevos! ¡Relájate! ¡Piensa como un entrenador Pokémon! ¡Piensa como un... ¡Te otro golpe crítico, tío! ¡Piensa como un puto lleno! ¿Qué es lo que es esto? ¡Se activa se hace de control golpe crítico! ¡Piensa como un maestro del fuego que tiene control sobre los rayos! ¡Tienes que estar estable! Es que no hay... No hay... No... No hay solución a este problema Lo único que podemos hacer es sacrificar a uno Y matarlo con el otro Estábamos pensando ¡Uf! ¡Usa reserva, usa reserva! ¡Usa reserva! ¡Usa reserva! ¡Golpe crítico! ¡Golpe crítico! ¡Golpe crítico! ¡Golpe crítico! ¡Golpe crítico! Hay que daría una sentencia Vamos Raficburos, por favor ¡Golpe Seattle! ¡Shh! ¡Golpe la opinión a ver qué no se va a dejar allá! ¡Golpe la opinión! ¡Golpe la opinión! Estate tranquilo Estoy más cansada que después Vale, me caí Sí, cállate ¡Ah! ¡Qué bueno! Me cago en el puto Raichu Me cago en el puto Raichu Me cago en el puto Raichu Y menos mal Es que encima hay que dar gracias Porque nos podría haber destrozado a todo el equipo, ¿sabes? Ya ¡Ah, Dios! Con lo bueno que era el Kabutops Tranquilo No, tranquilo No me digas que me tranquilice Acabamos de perder Ya hemos perdido tres Pokémon Esto vamos a soltarlo No puedes Sí, puedo No me acuerdo es como ¿Qué cojones? ¿Qué cojones le ha dado? No, es Pokémon Nos quedamos expiados ¿Podemos? Mira, el ochorro Ya, ya sé que te... No, da igual El ochorro no importa por qué Por favor, quita la carta... ¡Oh! ¡Dios! No podemos Quirárnoslo Tenemos que... Vamos a bajar A dos Por favor, quita la carta ¿Eh? Que tienes que llevar la carta Espera Robastina 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 Ya la piedra Pero no tenemos Ningún otro Pokémon Que tenga Tipo Ah, pues nada Vamos a llevar Espirro ¿Sabes dónde está el bicho este? ¿Quién? Ya está ¿Sabes dónde está el tío El que tenemos que enviarle la carta? ¿Dónde? Antes del segundo pueblo Antes del tercer pueblo Perdón ¿Y? No sé dónde estamos Vale ¿Sabes el primer gimnasio? Sí Antes de eso ¡Joder! Sí, entonces pues como que no, ¿sabes? ¿Qué estaba haciendo yo? No sé Sí Tío, es que en serio O sea, esto es la hostia ¿No está la hostia? Tengo sueño Esto es la repera ¡Pera! Sencillamente genial ¡Genial! Bolsa Encima nos hemos quedado sin puntos de... Sin curaciones Sin nada Me cago en la leche Dios Tranquilo Todo iba tan bien Todo pasa Todo iba tan bien Sí, todo pasa por una razón Porque nos odia el destino Nos odia ¿Destino? Nos odia Es una tienda de circo ¡Mono Raíl! Este es un buen momento Para el mundo Raíl No podemos subiérnos al mundo Raíl ¿Por qué? No podemos ¿Por qué? Que no podemos Sencillamente no podemos ¿Por qué? No me lo preguntes A mí, pregúntaselo a los desarrolladores del juego O sea, el mundo Raíl Pero no se puede jugar No se puede montar Ahora no ¿Por? ¿Cuándo? ¿Por qué? Que que sé Habrá que curar No me gusta Oh, tío En serio Hostia puto Raichu, eh Tranquilo Me jode Me jode No, es que me jode mucho O sea La mierda Tranquilo No, no estoy tranquilo Tranquilo Es que me vas a tranquilizar menos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mono Raíl Yo quiero un Mono Raíl Tenemos que curar La única solución que pasa por curar Derrotar a los entrenadores del gimnasio Comprar el máximo número de pociones Y otro punto de curación Vamos, escasísimos de puntos de curación, eh La base de datos de virus Ha sido actualizada Estoy por cambiar puntos evolutivos Por puntos de curación Mono Raíl Que no podemos Pesada No me has dicho por qué Porque no funciona ¿Hasta cuándo? Hasta que nos pasemos la liga Ya ves Pero en este juego En vez de haber 8 gimnasios Hay 16 ¿Qué? Mierda Hay dos regiones ¿Qué? Hay dos regiones en este juego Sabes que no te lo vas a pasar entero, ¿verdad? Cabe que no Adiós Adiós Tipo planta De acuerdo Este gimnasio es de tipo planta Adiós Porque según Mew es muy majo A ver tú Agarra Vamos a ver tú ¿Qué cajas es? Esa cestia Bueno Hazlo lo mejor que puedas O no lo hagas Pero no lo intentes Hazlo O no lo hagas Pero no lo intentes ¿Sabes cuál es lo mejor de todo? ¿Que tenga alguna terapia? No, que solo tenemos dos Pokémon utilizables ¿Y sabes cuáles son? El de tipo agua Y Mew Cijera X Electricidad estática Ah, está bien, está bien Rapid Hurts Me gusta, me gusta Uy, ya tiene miedo Así Y no sé cómo lo verás Pero el Pokémon más fuerte de esta tía Es un Miltank ¿Un qué? Miltank Ah Algún Pokémon que te pueda poner de ejemplo Que está tope tocho Ah Charizard No sé Hombre, podría cargarse un Charizard fácilmente Gran Ojo Gran Ojo no es un ataque útil Unos, unos, unos 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 Estamos muy jodidos Estamos muy jodidos ¿Qué estás? Pero qué pesada eres Que no me toques elan No me toques En general, ¿no? Sí ¿Qué hace Gran Ojo? Gran Ojo hace que los Pokémon de tipo siniestro puedan ser afectados por ataques de tipo psíquico Ah O sea, un efecto súper concreto Súper inútil también Y aquí lo tenemos que dejar Sí Me temo Bueno, gente En los comentarios quiero que pongáis Eh Cuántos Desafío de infierno O sea, cuántos capítulos de esta serie va a haber Porque tal como va Gonzo Yo creo que no va a llegar a muchos más Así que ponerlo en los comentarios Y lo peor es que te lo rebatiría Pero es que nos están pasando una sucesión de eventos Que madre mía Madre mía con el puto Raichu Madre mía Y eso Ay, pobre tío Eso sí, vamos a comprar primero Vamos a ver Si tenemos un poquito de suerte MTS Menor Me hace una bomba de hierro Tira rocas que le tiene al rival Me engaña al rival Me toca más patas Podemos pillar aquí Algunos ataques bastante chulos Tienes otra página, eh Ya lo sé Pero estas ya son muy de base de bombas Taque eléctrico Punta por la potencia Psicocorte Curioso Y a ese ¿Para Mew? Pero no Este De hecho, este ¿Por qué? Porque es de tipo volador Y vamos a luchar contra un gimnasio tipo planta Y por favor, Mew Apréndelo O sea, eres el Pokémon ancestro Deberías poder aprender todas No estoy listo A ver si funciona Cruza los dedos Cruza los dedos ¡Cruza! ¡Siii! Vamos a comprar mociones Y que demonios Vamos a por el gelidor de gimnasio Que no bajas en ascensor Porque está drogado No puedes fiarte de ascensores ¿Qué? ¿Has visto? Muchas felices Exacto ¿Puedo hasta 5? Pues 5 5 superpociones Que no hay que escatimar Que o pasamos este O no pasamos Directamente Estoy muy triste Pero es así Tensión 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 ¿No íbamos a despedirnos ya? Sí Pero es que me apetece Me apetece destruir a mi enemigo No te quejes ¿Lista? No Bueno, te lo voy a machacar Vamos Ya lo sé Hola, soy Blanca ¿Y tú no estás en la terror radio? Sí, 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 sí Pero te aviso que soy muy fuerte Sí, es una cría Lazy Robin Sí Lazy Robin Ay, le hemos curado a Rapid Force Genial Sí, Kiko Toma ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí, 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 sí Me gusta, me gusta Como sube el nivel Roserick También es de tipo venero Solo le queda uno Buena hija de perra Toma Es que el mío es mucho mío, eh Ja, ja, ja Ya está, ya está Buah, buah Buah, buah Eres cruel Buah, buah, buah Eres cruel Y nos despedimos aquí Habiendo llorar a la niña Habiendo llorado a la niña Con el mío Ja, 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 ja Lo siento Adiós Adiós